Muy buenos días tengan todos ustedes muy buenos días Ecuador porque de ahí es nuestra invitada del día de hoy. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y Sus Libros. Estamos felices de estar en Ecuador. Pero realmente nuestra invitada nace en Maracaibo, Venezuela. Reside hoy en Quito, Ecuador. Ella es una excelente gestionadora de las redes sociales. Así que en cuanto a las redes sociales nos quedamos cortos porque sabe y conoce mucho. Ella tiene una frase muy importante. Una frase que tú vas a ver y la vas a identificar. Y con esa frase estoy segura que ella nos la va a compartir para que cada uno la adopte y siga su ejemplo. Superarme a mí misma y ser feliz son las alas que necesito para volar. Ella tiene un libro. Un libro con un género de novela romántica histórica. Es posible recuperar una joya perdida cuando el perdón es el único antídoto contra el miedo. Y estoy hablando de la escritora Zaidubis Blanco Neira, a quien le doy la mejor de las bienvenidas. Bienvenida, Zaidubis. Muchísimas gracias, Reina. Gracias por esta invitación. Y muchísimas gracias por este espacio en el cual me has invitado. Oye, ¿cómo no invitar a gente como tú? Gente que está súper activa. Gente que a pesar de tantas cosas y de que trae un libro y que hace cosas y las redes sociales, siempre está activa. Ahora sí que, ¿en qué momento haces todo esto? ¿En qué momento hiciste posible, como el título de tu libro, es posible recuperar una joya perdida? ¿Cómo nace? ¿Qué te motiva? Todo, todo, todo. Platícanos. Bueno, fíjate. Las redes sociales para mí fueron, siempre han sido un medio de comunicación y de difusión extrema, ¿no? O intensa. Sin embargo, antes de mi carrera, de comenzar mi carrera como escritora, nunca había o nunca subestimaba el poder que quizás podía tener en cuanto a la difusión de la literatura. En este momento, luego comienzo en el 2020, comienzo a escribir esta historia, específicamente en el mes de abril, cuando ya la pandemia nos tenía encerrados, confinados a todos. Y la pandemia, digamos que me dio el empuje, ¿no? Para comenzar a escribir. Comenzar a escribir esta historia, una historia que, como bien dijiste, es una historia histórica, valga la redundancia. Está ambientada en el siglo XIX, en la Inglaterra del siglo XIX. Y es una historia de superación. Es una historia de superación, es una historia de perdón. Y es una historia, sobre todo, de saber si es posible recuperar esa joya perdida que nosotros a veces la damos por sentado, la cual es la confianza. La confianza que, una vez que se rompe, cuesta volver a recuperarse. E incluso, a veces, no se logra. Por lo tanto, el título, Es posible recuperar una joya perdida, muestra lo importante. O, digamos que, si es o no posible, recuperar la confianza de alguien a la cual nosotros, quizás, hemos lastimado por nuestras acciones. O, en el caso contrario, si nosotros podemos volver a confiar en alguien que ha roto nuestra confianza. Entonces, cuando hablamos de una joya perdida, hablamos de esa confianza, que realmente es una joya perdida y a veces no la valoramos. A veces nos confiamos y decimos, no va a pasar nada, ¿no? Sí pasa, sí pasa. Por supuesto, por supuesto. De hecho, la historia, para hacer un poco de, digamos que una sinopsis, la historia se trata sobre una mujer, Georgiana Cavendish. Ella es una chica que se casa con un alto noble inglés. Es decir, un hombre que tenía tres títulos nobiliarios, era sobrino del rey de Inglaterra, y es el hijo mayor de los archiduques imperiales del continente europeo. Es decir, que es un hombre de renombre. Ellos viven su matrimonio durante cinco años en relativa tranquilidad, en relativa paz. Pero un día este hombre se divorcia de ella, la despoja de todo lo que él le ha dado, incluso de lo que no le ha dado también, porque la deja prácticamente sin nada, y a ella y a sus familias. Y los exilia. Los exilia a tierras escocesas, a las altas tierras escocesas. Allí, Georgiana es violada, es abusada sexualmente, ella sufre el trauma de haber sido violada, pero además de eso, tiene que sufrir el estrés que le causa no solamente el trauma, sino el hecho de que este acontecimiento ha minado por completo su confianza, tanto en sí misma como en las demás personas. Dos años después, o un año después de este acontecimiento, dos años, perdón, dos años de haber sido exiliada y un año después de haber sido abusada, Adler Remington, que era su exesposo, se da cuenta de que él, ella nunca le fue un cielo, porque él le exilia debido a que él piensa de que ella le había sido un cielo. Y quería robarle toda su fortuna. Por lo tanto, él no se, digamos que él no se paró a comprobar si los hechos eran ciertos, sino simplemente se dejó engañar y actuó motivado por los celos y motivado por, digamos que, por la rabia y por la ira. Por lo tanto, el hecho de que pueda, o de que, disculpe, de que pueda él enterarse de que ella no es infiel, o no había sido infiel, de que era completamente inocente, lo coloca a él en un punto bastante vulnerable, porque ahora a él le toca demostrarle a ella que está completamente arrepentido. Pero para ella no es fácil perdonarlo, porque debido a lo que él le hizo, ella estuvo en un lugar donde estaba completamente desprotegida y donde pasó y sufrió la situación que pasó. Entonces, aunque ella sabe que Adler no es responsable directo de lo que le ocurrió, su mente y su corazón, de forma inconsciente lo culpan. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento llega el recorrido, llega, digamos que, el recorrido de un largo camino hacia el perdón, hacia la recuperación de su confianza, de la confianza en ella misma, sobre todo en esa confianza, ya que esa confianza se vio completamente tambaleada. ¿Cómo es? Y cómo, ahora sí que vamos a entrar en polémica, porque, como las mujeres muchas veces disculpamos las acciones, ella lo dice, que él directamente no es, no es este, causante de todo lo que le ha pasado, pero desde el momento que le exilia y le quita todo, yo quiero pensar que él fue orientado con una vocecita, con alguien que le dijo está pasando esto, ¿cuándo no estaba pasando eso? Este, yo aquí viene también un mensaje, no escuchemos voces, mejor realmente pongámonos a investigar si las situaciones son esas, ok, que se arreglen o se desarreglen, pero no cometamos el error o el detalle de juzgar o de eliminar a alguien de tu vida cuando no es así, ¿verdad? Porque después vienen los arrepentimientos. Exacto, porque, ¿qué pasa? A veces nosotros nos dejamos llevar por los impulsos, es decir, nos dejamos llevar por situaciones que a veces pasan en nuestra propia cabeza, o como tú acabas de mencionar, nos dejamos llevar por voces extrañas o por influencias extrañas de terceros, ok, que puede que no tengan buena intención. Lo que le ocurrió a Adler, a Adler él escuchó simplemente voces externas y no le dio a ella la oportunidad ni de defenderse ni de hablar, simplemente actuó, se divorció, la exilió. Estando ella allí, obviamente sufre lo que sufre. No es culpa de él y eso ella lo entiende como un culpable directo, pero obviamente sí tuvo parte de la responsabilidad porque fue él el que la llevó a ese lugar y eso es algo que él también es consciente. Sin embargo, durante el trayecto o durante el recorrido de estos 50 capítulos podemos darnos o nos fijamos y estos personajes tienen un claro desarrollo y tienen una clara evolución. A los primeros capítulos Georgiana se presenta una mujer muy sombría, muy fría y fría también podría decirse pero también muy asustada, muy asustada y es lógico porque el daño que sufrió su confianza, su persona, sus emociones, su personalidad incluso la llevó hasta actuar de esa manera. Sin embargo, a lo largo de la historia vemos a una Georgiana luego mucho más conciada, mucho más segura de sí misma y sobre todo vemos algo muy importante, que el perdón no se otorga automáticamente, no es que tú dices te perdono o perdóname y yo te tengo que perdonar automáticamente, no, sino que el perdón puede venir también a medida que vengan los actos que demuestren el arrepentimiento y eso es lo que tiene que demostrar Adler porque Adler es cierto, está muy arrepentido pero él tiene que demostrar ahora con hechos hechos verídicos de que realmente está muy arrepentido porque de lo contrario simplemente no serviría de nada. Es ahí donde viene todo esto que para tiene tantos miedos y uno de esos miedos infundan más miedos que hay la situación que es tienes que perdonar un poquito para que esto sea la reversión de todo eso que te está pasando ahora sí como el subtítulo lo dice cuando el perdón es el único antídoto contra el miedo correcto porque ella debido al miedo ella se siente en unas cadenas se siente ahogada se siente encerrada y se siente envenenada también por lo tanto el miedo la ha llenado de desconfianza y la ha llenado de mucho temor obviamente la ha llenado de rabia inclusive entonces cuando yo menciono cuando el perdón es el único antídoto contra el miedo es porque ella tiene que comenzar a perdonar pero comenzar a perdonarse primero a ella misma y luego perdonar a los demás obviamente en la historia o en la novela completa pasan situaciones bastante complicadas bastante digamos que bastante aleccionadoras pero también bastante dolorosas de las cuales es una historia que es bien llevada en un momento donde quizás el amor no primaba no primaba porque estamos hablando del siglo XIX un siglo donde todavía la modernidad en cuanto a los derechos de las mujeres no era reconocida porque fue en el año veinte perdón en el siglo XX con en el siglo específicamente en el año 1920 cuando ya las mujeres comienzan a tener renombre en Europa cuando las mujeres quieren y comienzan a exigir su derecho al voto cuando las mujeres ya pueden tomar el ámbito laboral al igual que los hombres entonces y son reconocidas como tal entonces digamos que entrar o tocar un tema tan controversial como es el abuso sexual en un en una época donde a las mujeres no se les reconocía sus derechos como lo como en este momento les son reconocidos fue un reto pero también fue una satisfacción una satisfacción que pude llevar de forma sobresaliente como como si nos retomamos aquel tiempo lo vivimos hoy y hoy vemos que también si ocurren esas cosas donde te culpen de algo que no es es difícil ya quiero o sea ahora ya me estoy viendo en aquellos tiempos donde eras cero menos cero y lo que tú decías es más ni se escuchaba entonces ha de haber sido una situación súper fuerte súper pesada y esto ahora sí que esta es una novela que lleva tantos matices que que todos esos matices a veces no a veces siento que a la mujer hoy en día la hacen pues vivir de esos de esas situaciones y darse valor para seguir adelante Zaidubis Blanco autora escritora de es posible recuperar una joya perdida este es un libro que tiene que tiene tantos matices que podemos yo creo que al inicio nos puede dar coraje sobre la marcha nos va a dar tristeza nos vuelve a dar coraje pero cuando volvemos a ver cómo está posicionada nuestra protagonista y qué es lo que está ocurriendo realmente empezamos a revivir y dices tú las cosas a veces pasan por hacernos más fuertes claro totalmente totalmente porque cuando de hecho tú comienzas y comparas a la Georgiana Cavendish de los primeros cinco capítulos a la Georgiana Cavendish de los últimos cinco capítulos tú ves una una evolución y una transformación completa porque no solamente es una transformación en cuanto a su carácter sino es una transformación en cuanto a todo en cuanto a su personalidad en cuanto a sus circunstancias en cuanto a cómo la perciben los demás también y cuando ella tenga que enfrentar porque esa es otra clave o digamos que otro punto álgido de la historia cuando ella tiene que enfrentar el digamos que verse cara a cara de nuevo con su pasado con ese pasado doloroso que la llevó al punto que la llevó al principio es donde uno dice realmente el ser humano debe transformarse ¿no? y algo que podríamos decir que nos saca que no que podemos extraer una lección de Georgiana es que los seres humanos cuando somos lastimados de una forma tan dura y tan injusta ¿no? a veces pasamos por muchas etapas podemos pasar por la etapa de la rabia podemos pasar por la etapa de los sentimientos negativos podemos llegar a sentir muchos sentimientos negativos hacia esa persona que nos lastimó sin embargo llega un punto en que nosotros mismos tenemos que parar ese círculo vicioso debemos romper ese círculo vicioso y es en ese momento donde nosotros podemos volver a ver la vida en colores porque es cierto cuando nosotros somos lastimados cuando nosotros tenemos una herida en nuestro corazón es difícil ver el mundo de forma positiva porque nos enfrascamos en nuestro dolor porque nos enfrascamos en nuestra decepción y no está mal porque fuimos nosotros los lastimados fuimos nosotros los afectados pero esos sentimientos si nosotros no les ponemos un freno esos sentimientos llegan a dominar todas nuestras emociones y llegan a opacar nuestros buenos sentimientos llegan a opacar nuestros colores los colores que cada ser humano tiene en su personalidad y eso es lo que no nos permite ver la vida de forma maravillosa por lo tanto nosotros cuando seamos lastimados que todos en algún momento hemos sufrido algún tipo de injusticia o algún tipo de maltrato porque eso también es un maltrato de otra de otra persona hacia nosotros vivamos primero el ciclo en el que estamos lloremos y tenemos que llorar sufriamos y tenemos que sufrir pero va a llegar un momento llegamos lleguemos en un momento donde tengamos que romper el círculo vicioso que eso no se convierta en un círculo y círculo y círculo y círculo y sigamos pensando en lo mismo y sigamos no no avancemos eso fue lo que le pasó a Georgiana Georgiana fue injustamente traicionada y Georgiana fue injustamente exiliada humillada también sin embargo ella vivió el ciclo enfrentó lo que tenía que enfrentar enfrentó sus miedos enfrentó su decepción desde el dolor y se dio el tiempo para sanar cuando uno un ser humano se da el tiempo para sanar ya uno cuando sana se vuelve una persona más fuerte quizá más precavida sí pero más fuerte existió el perdón entre los protagonistas sí sí existió el perdón sí sí existió el perdón sin embargo de una forma distinta de una forma diferente a la que uno cree porque a veces quizás cuando uno lee una novela uno piensa que es una historia tipo cuento de hadas Tito Disney y no en mi caso yo plasmé dos personajes reales dos personajes por lo con los que el lector puede empatizar y puede identificarse ¿ok? ¿por qué? porque Georgiana lo perdonó pero eso no significa que haya conciado completamente en él ¿ok? que son dos cosas diferentes el perdón no trae automáticamente la conciencia no el perdón uno perdona porque se ama a sí mismo y porque el perdón a la primera persona beneficiada es un amigo y en el caso de Georgiana fue así Georgiana perdonó porque de esa manera ella se sintió mejor ella misma ella misma se sintió mejor pero él tuvo que demostrar que aunque fue perdonado él merecía ese perdón y cómo él podía reconstruir esa confianza que él él mismo ocasionó que se perdiera o sea el perdón existe pero no el olvido correcto exactamente eso a veces cuando uno dice no uno va a ser borrón y cuenta nueva es mentira uno no hace borrón y cuenta nueva es mentira vamos a hablar sinceramente uno como ser humano no hace borrón y cuenta nueva lo que hace es perdonar y sanar tratar de sanar pero uno no no olvida porque las heridas están las cicatrices están y las cicatrices están como un recuerdo como un recuerdo pero eso no significa de que todo el tiempo se le tenga que estar quizás sacando la falta a la otra persona porque no porque eso no es perdón tampoco pero el perdón no es olvido no el perdón es una nueva oportunidad de hacer las cosas bien ahora sí que hay un ejemplo muy claro y que se dice tienes no sé un vaso se te cae o lo rompiste hablemos de situaciones que provocamos se rompe empieza el perdón empieza a a poder querer enmendar las situaciones querer arreglar ese vaso pegarlo y cuando tú crees que ya o que ya ves que ya está completamente pegado lo empiezas a ver y ves que realmente sigue teniendo marcas y esas son las marcas y las cicatrices a las cuales te refieres correcto de hecho ahí me acabas de hacer o me acabas de ayudar a recordar una práctica que hacen en Japón con las vasijas que están rotas cuando hay una vasija de porcelana que está rota ellos tienen una práctica no recuerdo en este momento el nombre de la práctica pero tienen una práctica de aplicar oro a esas aberturas y convertir digamos que esas ruturas en algo totalmente diferente no es lo mismo no es algo igual ¿ok? porque uno puede ver las marcas pero con el oro derretido se ve algo bonito se ve algo estético lo mismo ocurre con el perdón cuando en el caso de Georgiana ella perdonó a Adler y lo perdonó porque lo perdonó de forma sincera ella reflexionó o digamos ella aunque sabía que la relación no iba a ser de forma igual igual a la primera que se tuvo ella tuvo que digamos que hacer o comenzar a hacer ese tipo de práctica para que en las cicatrices también pudiesen hacer quizás una confianza renacida una confianza nueva en una ocasión escuché a alguien mencionar cuando la confianza se rompe no regresa y si regresa regresa con condiciones y es así completamente de acuerdo cuando regresa no es que va a regresar automáticamente y no pasó nada olvidemos no pasó nada no eso es mentira porque hubo un sentimiento que se rompió hubo un acercamiento que se quebró y eso es lo que se tiene que volver a trabajar y eso se trabaja a partir de las acciones a partir de más que todo del demostrar que se está arrepentido no tanto de las palabras ahora sí es difícil confiar pero tratemos de ponerle oro ese oro escurrido para poder hacer la vida un poquito más fácil es posible recuperar una joya perdida cuando el perdón es el único antídota contra el miedo donde lo podemos encontrar en qué plataforma Zaidubis Blanco lo tienes posicionado lo podemos lo pueden encontrar todos ustedes lo pueden encontrar a través de Amazon está en tapa blanda y en formato electrónico en formato ebook de verdad es una historia que yo sé que a todos ustedes les va a encantar y no se van a arrepentir de leerla porque desde el primer la primera oración hasta la última los va a dejar completamente atrapados además es parte de una trilogía es un libro es el primer libro de una trilogía ya estoy trabajando en el segundo libro por lo tanto están completamente invitados a que se sumerjan en esa maravillosa historia de inicio ya nos tienes ahora sí que motivada cautivados con todas esas matices porque ya te dije al principio nos encontramos con uno nos imaginamos con otros vemos el desarrollo lo leemos diferente esta novela romántica histórica realmente nos va a mantener entretenidos ¿dónde? ¿dónde podemos encontrarte? ¿cuáles son tus redes sociales? ¿cómo saber qué estás haciendo? bueno me pueden encontrar como yo digo pueden ver todas las locuras que salen de mi cabeza en Facebook como Zaydubis con Y y termina en V corta y termina en S Zaydubis Blanco Neira y en Instagram arroba Zay con Y piso escritora y autora piso 83 ahora sí que son es un ejemplar nos acabas de decir algo súper importante es el primer libro de una trilogía o sea que vas en serio sabemos también que ya tienes ahí otro ejemplar y desde el momento que tú dices que tienes que vas a terminar o que estás haciendo la trilogía de este de este primer libro nos estás diciendo que te vas a presentar nuevamente en el autorismo libro porque todos te oímos claro que sí claro que sí yo encantada de venir a presentar el segundo libro de esta trilogía claro que sí y nosotros felices porque sabes que nos va a dar mucho gusto también tenemos entendido que no nada más manejas un género manejas diferentes géneros en los cuales muy pronto ahora sí que pronto ya te vamos a invitar para que nos presentes otro libro que ahí tienes que para empezar el título me llena de ternura así que amigos estén en espera entren a Amazon chequen lean el libro cuando tú lo lees por medio electrónico Amazon te da la oportunidad de darle una calificación y yo estoy segura que esa calificación va a ser la calificación máxima de cinco estrellitas que tú le vas a dar a este ejemplar porque te va a tener entretenido como lo dijo su escritora Saidubis Blanco entretenido de inicio a fin así que no te lo puedes perder también te invito que le dejes una reseña ahí en Amazon para que en su oportunidad te la conteste le des un punto de vista de este de este gran ejemplar es posible recuperar una joya perdida ay sí por favor entren déjenme su reseña déjenme sus comentarios yo me comprometo personalmente a respondérselos y si quieren también me dejan sus reseñas sus impresiones sus comentarios sus solicitaciones lo que ustedes quieran en mis redes sociales mis redes sociales son para ustedes así que me pueden dejar todo lo que ustedes me quieran decir en mis redes sociales de verdad Reina muchísimas gracias muchísimas gracias por esta maravillosa velada me encantó me encantó este encuentro de verdad estuvo maravilloso y va a ser el primero de varios estoy segura porque tienes una actitud tremenda y una escritora para largo gracias también los invitamos me comprometo a estar aquí y me comprometo a seguir compartiendo hasta luego gracias y nosotros los invitamos a que se suscriban a sus redes sociales le den like hagan algún comentario síganla síganla porque hay Saidovis para rato así que recuerda entrar a Amazon dejar su reseña su calificación y en sus redes sociales síguela porque es ahí donde te vas a dar cuenta qué más sigue y en qué momento sale o nace un nuevo ejemplar mi nombre es Reina Rodríguez te invitamos a que compartas este video lo compartas lo compartas lo compartas porque no sabes en qué momento le puede llegar a otra gente igual que a ti este gran ejemplar así que suscríbete a nuestro canal el autor y sus libros deja también ahí el click anunciado para que te lleguen todas nuestras notificaciones donde vas a conocer a un nuevo autor un nuevo escritor y su libro un libro con el que quizás tú te podrías ver identificado gracias gracias un abrazo igual gracias gracias